¿Cuánto tiempo, doctor? Unos meses. Pedro conoció a José Luis en la cárcel antes de que se escapara. Seguramente lo reconoció. Él le va a decir que Antonio era José Luis. ¿Qué harías si descubrieras que tu mujer, sí? Así como lo estás oyendo, tu mujer lo está traicionando con otro hombre.